Bueno, nosotras somos Paula y Irica, residentes de Matrona del Hospital Chagorecho y vamos a dar una sesión sobre la atención al parto extrahospitalario. Antes de empezar, aclarar dos cosas. Esta sesión no está destinada a gente específica o especialista de ginecología. Vamos a hablar de conceptos muy básicos del parto y no es una sesión de parto en el domicilio. Es una sesión sobre el parto fuera del ámbito hospitalario, ya sea en una ambulancia, que vayamos a una casa en la ambulancia y nos toque, en el parking del hospital, pero no vamos a hablar sobre el parto en el domicilio. Bueno, pues empezamos un poquito. Empezaremos con una pequeña introducción sobre el parto extrahospitalario y hablaremos un poquitín cuáles son nuestros objetivos a la hora de asistir a un parto. Hablaremos sobre conceptos básicos del parto, la atención al parto extrahospitalario y nos centraremos un poquitín en el test de Marina y en algún caso clínico. Y para terminar, pues hablaremos un poco de las complicaciones, de urgencias obstétricas y terminaremos con unas conclusiones que es la sesión. Sobre el parto extrahospitalario, en general suele ser una situación estresante. Vale, suele ser una situación estresante porque en general es atendido por personas que no son especialistas en obstetricia y porque al estar, aunque es un proceso fisiológico, al suceder fuera del ámbito hospitalario, pues tenemos más riesgos para la madre y para el vecino tío a la hora de atender, por si ocurre alguna complicación. La tabla que os hemos puesto ahí está sacada del Instituto Nacional de Estadística y son datos sobre el 2019. Datos sobre el número de partos que se han asistido fuera del ámbito hospitalario por el personal sanitario. Ya veis que son en el domicilio 815 y en otro lugar asistido por el personal sanitario 288 de 300.000 partos. No es un dato muy grande, pero bueno, sí que es una situación que podemos encontrarnos. Vale, a la hora de atender un parto en el ámbito extrahospitalario tenemos una serie de objetivos. Primero es la verdad si el parto va a ser inminente. Si este parto no va a ser inminente, trasladar de cuanto podamos a la gestante al hospital. Y si valoramos que ese parto va a producirse en el lugar en el que estamos, pues saber un poquitín cómo atendemos los periodos del parto, el periodo expulsivo y el periodo del alumbramiento, que hablaremos más tarde un poco específico sobre esos periodos. Y cómo atender a la pórpora después del parto y al recién nacido. Como he dicho antes, es un proceso fisiológico que en principio no tiene por qué haber ninguna complicación. Estamos preparados para parir, pero sí que lo consideramos cuando está fuera del ámbito hospitalario una emergencia. Y consideramos que es importante que todos los profesionales sepamos conceptos básicos sobre cómo atender un parto. Vale, para empezar una pequeña definición sobre qué es un parto normal o un parto de bajo riesgo. Es un parto que se inicia de forma espontánea, no es un parto inducido, entre las semanas 37 y 42 de gestación. Sin factores de riesgo, que la madre no tenga ninguna patología importante, que no haya pasado nada durante el periodo de la gestación y cuyo feto se encuentre en una posición cefánica. El parto podemos decir dividiendo en varias partes. En una fase como latente o de prótomos, que según la OMS es hasta que la madre dilata, la mujer dilata 5 centímetros y una fase activa que sería desde los 5 centímetros hasta la dilatación completa. Nuestro útero tiene un cuello, ese cuello se tiene que ir morrando y después dilatando hasta 10 centímetros para decir que está en dilatación completa y que se va a producir el parto. Dependiendo de si es una mujer primigesta, o sea, si es la primera vez que va a dar a luz o es la segunda o la tercera, el ahorramiento y la dilatación puede suceder a la vez. Dentro también podemos dividir el parto en otras fases. En fase de dilatación, en fase de expulsivo o fase de alumbramiento. La fase de dilatación sería hasta que nuestro cuello se dilata completamente, como hemos dicho antes, 10 centímetros. La fase de expulsivo, desde que dilatamos hasta que sale el recién nacido. Y la fase de alumbramiento sería la fase desde que nace el recién nacido hasta que sale nuestra placenta y las membranas. Hablamos un poco sobre los mecanismos del parto y los movimientos que hace el recién nacido para salir. No sé cómo se verá allí en casa, pero bueno, el bebé hace como una primera flexión, se coloca en una posición flexionada. Dentro hace como una rotación interna. Sí, pero da igual si no como el vídeo. No sé si se vea el vídeo, pero si no hablo y luego fermo el vídeo. Vale, pues tenemos un vídeo que explica un poquitín cómo van los movimientos del recién nacido. Flexiona, hace una rotación interna. Vale, a ver si... Pero bueno. Luego va a hacer una extensión y una rotación externa. Vale, el hombro anterior y luego sale el hombro posterior. En general, la mayoría de los partos, el recién nacido nace mirando hacia el cúo de la madre. Y como hemos visto en el vídeo, hace una rotación externa. Primero sale el hombro que está donde el sacro, el anterior, y luego salía el posterior. Y la vez que sale el posterior, el niño sale bastante rápido. Entonces, a la hora de cómo valoramos un parto, tenemos que tener en cuenta una serie de parámetros. ¿Cómo es la dinámica de la mujer? ¿Cómo son sus contracciones? Si tiene alguna pérdida de líquido, ¿cómo es ese líquido? El color, la viscosidad, si está sangrando, si no está sangrando. Nos va a mostrar mucho de lo que nos cuenta la mujer. Si nota los movimientos del niño, lo que nos vaya refiriendo del dolor. La dilatación y la frecuencia cardíaca del recién nacido y su presentación. ¿Cómo vamos a valorar esto en un medio extrahospitalario? Vale, pues para valorar las contracciones podemos utilizar un cronómetro, incluso a veces que las mujeres tienen en el móvil la tripa aplicación para valorar las contracciones. Lo habitual en un parto que va a finalizar, pues sería como 5 contracciones en 10 minutos, de una duración de 30-90 segundos. Y podemos notar desde fuera que la tripa se pone dura y, bueno, obviamente como la mujer no va a tener una analgesia titular, ella no es la habitación, tiene la contracción. Es importante lo que nos dice la mujer, si tiene ganas de empujar, si tiene ganas de hacer caca, si tiene presión en el sacro. Bueno, pues eso que nos va a contar nos va a indicar si el parto va a ser más inmediato o podemos esperar y trasladarla al hospital. ¿Para valorar el recién nacido? Bueno, pues saber que su frecuencia cardíaca es mayor que la nuestra como adultos, que tiene una frecuencia cardíaca entre 120-160. Y sí que sí que es verdad, que si la madre tiene una temperatura un poco aislada, pues entre 7,5-38, podemos encontrar esa frecuencia cardíaca un poco elevada. Y los movimientos, pues podemos verlos, porque desde fuera se van a ver, o preguntar a la gestante a ver si nota moverse al bebé. Nosotras en el hospital, pues bueno, pues ponemos una monitorización externa que nos va a contar cómo son esas contracciones, cuánto duran, cuántas contracciones tenemos en 10 minutos. Y además vemos cómo responde el bebé a esas contracciones. Obviamente eso que en el medio de este hospitalero no vamos a tener este método. Entonces, bueno, entre lo que nos dice la mujer y lo que vemos nosotros y la valoración, pues podemos mirar cómo son esas contracciones. Y sobre la pérdida de líquido amniótico o sangrado machado, bueno, vamos a valorar lo que hemos dicho antes. Entonces, el color, la viscosidad, el sangrado, bueno, pues si es mayor que una regla o como una regla, sí que nos deberíamos de preocupar. Si es menor o es un ligero manchado, puede ser que sean solo modificaciones del cuello del útero. Y que veamos, bueno, ahí os hemos puesto una foto de un meconio para que veáis, los que no habéis tenido oportunidad, cómo son las primeras secciones del recién nacido. Y lo de al lado es una compresa que sería un líquido amniótico o meconia. Simplemente decir que un líquido teñido, un líquido medicinal, no indica que el bebé esté sufriendo. Hay veces que se producen y siempre es, bueno, que puede ser por una relajación del esfínter y que haga caca adentro. Pero que un líquido teñido no siempre indica que ese niño esté en riesgo de pérdida del bienestar de trabajo. Nosotros valoramos la dilatación con las manos, con el dedo pulgar y con el dedo medio. Sí que es verdad que las recomendaciones son que no hagamos una valoración del cervix de la dilatación si no somos especialistas en la esteticia o conocemos qué es lo que tenemos que valorar. Nosotros valoramos cuál es la posición de ese cuello, cómo si está borrado, si está dilatado y además también podemos conocer, tocando las suturas y la calcita del bebé, cómo está colocado ese bebé, que también nos va a indicar si puede ser más rápido ese parto o no. Pero como os decimos, si no estamos formados es mejor no hacer una valoración de dilatación. Al igual que las maniobras de Leopold para mirar la posición del recién nacido son bastante, bueno, son complicadas. Entonces, como mucho, conocer la tercera maniobra que sabe si el bebé está de culo o de nada más. Aunque también podemos preguntarle a la madre a ver qué es lo que le han dicho en la última consulta con ginecología, en la última ecografía y conocer un poquitín qué es lo que le han dicho y cómo está colocado el bebé. Bueno, una vez que llegamos y vemos que se va a producir el parto, lo más importante es que si no va a ser inminente, trasladar al hospital. Si vemos que se va a producir, la primera cosa que tenemos que hacer es solicitar ayuda y avisar emergencias. Encontrar un lugar, pues eso, que sea cálido, que sea seguro, que dé intimidad a la madre y que respete la postura que quiera tener a la hora del parto. Apoyarla en esos momentos y realizar una análisis de los datos más grandes de la gestante. Bueno, nos podemos guiar de la cartilla del embarazo. La cartilla del embarazo es una cartilla que tiene todas las mujeres, que viene anotado los controles que ha tenido con la matrónica y con el ginecólogo. Y en general, los datos más importantes y relevantes los solemos subrayar. En esa cartilla podemos encontrar de cuántas semanas de gestación está, si tiene algún antecedente importante o alguna alergia. Si ha tenido problemas durante la gestación. ¿Cómo han sido sus partos anteriores? ¿Qué se ha tenido? ¿Se han sido partos eutóficos? ¿Han sido partos instrumentales? ¿Qué tal han nacido los niños? ¿El peso? Y también vamos a ver cuál ha sido la presentación, cómo está el niño colocado en la última ecografía y cómo es de grano. Si no disponemos de material para atender un parto, bueno, por lo menos tener unos guantes o unas toallas para intentar, bueno, secar y dar caracito al bebé cuando nace. Si disponemos de material porque estamos en una ambulancia o estamos en un centro de salud, pues vamos a necesitar dos pinzas cocher, sobre todo, y unas tijeras y una pinza umbilical para cortar el cordón. Guantes estériles, unas gasas. Bueno, en la tabla donde hemos sacado estos datos pone una sonda de aspiración, porque realmente no es de rutina, no hacemos una aspiración nunca desde el nacido. Muchas veces los niños cuando tragan líquido ya nacen y en ese momento ya están estornudando para eliminar eso que les molesta, entonces no sería necesario. Y un equipo para poner una vía por si acaso empieza a sangrar. Sobre los fármacos que solemos utilizar durante el sangrado, ¿qué os suena? Bueno, la oxitocina, que la solemos colocar en 10 unidades en un suero de 500, que luego hablaremos de ellos, y otros medicamentos que solemos utilizar en el sangrado, pues el metergín, el hemabate, el citoté o el amsapine. Una vez que llegamos al lugar y vemos que el parto se va a producir, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, pues si ya estamos en una fase exclusiva, es decir, que ya estamos viendo que el niño, el perinés sea bomba, el niño va a salir, dejar a la mujer que empuje de manera espontánea, los pujos, eso, favorecer su pujo espontáneo. Cuando ella tenga la contracción, que aproveche para empujar. Puede hacerlo de manera apnea, aguantando la respiración y aprovechando la contracción, o incluso hay mujeres que empujan muy bien soltando el aire. Entonces, vamos a darle un poco de libertad a la mujer y guiarnos por lo que nos va contando ella. Bueno, a medida que sale la cabeza del bebé, podemos hacer dos cosas. Hacer una protección del periné de manera activa o expectante. De manera activa sería colocar nuestra mano sobre la cabeza del feto para que el movimiento de flexión que hemos dicho antes que hacía no sea muy rápido y controlar la salida del bebé. Además, también sería, haríamos, bueno, ayudarle a sacar el hombro anterior para que se haga más rápido. Y la protección del periné de manera expectante, pues, lo que dice, no haríamos prácticamente nada. Sí que podemos colocar la mano en la cabeza del bebé para controlar la salida, que no se haga muy rápido y que no haya un mayor desgarro del periné, pero en general no haríamos nada con los hombros. Esperaríamos las contracciones que tiene la mujer a que el hombro anterior se desprendiese solo y saliese el recién nacido. Yo creo que este vídeo no lo vamos a poder ver. Bueno, no sé. Sí que habíamos puesto como enlace, pero yo creo que no vamos a poder ver. Vale, pues, tras la fase de expulsivo tenemos que atender la fase de alumbramiento que, como hemos visto anteriormente, sería desde la salida del recién nacido hasta la salida de la placenta con las membranas. Para atender esta fase tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de alumbramiento, el alumbramiento espontáneo y el alumbramiento dirigido. El alumbramiento espontáneo es el que vamos a realizar en la mayoría de las situaciones en un parto extrahospitalario porque no vamos a disponer de material sanitario y este consistiría en mantener una conducta expectante, es decir, esperar a que salga la placenta por sí sola. Lo que haríamos sería, mientras que va saliendo la placenta a través de la vulva, la iríamos sujetando y la iríamos envolviendo sobre sí misma con movimientos circulares. Nunca habría que hacer una atracción fuerte de la placenta, ya que podríamos desgarrar las membranas y que se quedarían dentro del útero. Cuando realizamos un alumbramiento espontáneo, tenemos que tener en cuenta que la placenta puede tardar hasta 60 minutos en salir. A partir de la hora consideraríamos que se ha producido una retención de placenta dentro del útero. El otro tipo de alumbramiento sería el dirigido que este le vamos a poder llevar a cabo si disponemos de oxitocina. La oxitocina es una hormona que favorece la contracción del útero y lo que haríamos en este tipo de alumbramiento sería administrar 5 o 10 unidades de oxitocina por vía intravenosa si disponemos de una vía periférica o también se podría de manera intramuscular. Y la administraríamos cuando salga el hombro anterior del recién nacido y todo ello con el fin de disminuirle el riesgo de hemorragia a postparto. Este tipo de alumbramiento, a diferencia del espontáneo, puede durar hasta 30 minutos. La placenta puede tardar hasta 30 minutos en salir y a partir de ese tiempo se consideraría una retención de placenta. También a diferencia del espontáneo, también si llevamos a cabo este tipo de alumbramiento tendríamos que realizar una atracción contra el cordón que es como vemos en la imagen de arriba a la derecha tendríamos que llevar una atracción contra el cordón más una contratracción del fondo del útero. Una vez que se ha ido la placenta, un aspecto importante a tener en cuenta es que tenemos que colocar la placenta en una bolsa o lo que dispongamos o envuelta en una toalla para su posterior revisión ya en el hospital por un equipo obstétrico para comprobar que la placenta y las membranas están en un tegras y que no se ha quedado nada retenido dentro del útero. También una vez que se ha ido la placenta y si disponemos de material hemos podido llevar a cabo un alumbramiento dirigido y podemos disponer de una vía periférica y de ositocina sería recomendable administrar una profusión de ositocina una ampolla en 500.000 litros de suero para favorecer así la contracción pedina y disminuir el riesgo de hemorragia pospada. Ahora vamos a ver un vídeo que es para que veáis un poco cómo son las maniobras de alumbramiento en la salida de la placenta a través de la vulva, cómo son los movimientos circulares. Sería eso, simplemente es para ver cómo se verían esos movimientos circulares que hay que envolver la placenta sobre sí misma y sobre todo importante no tirar fuerte y llevar a cabo una atracción fuerte de la placenta por el desgarro de las membranas. El siguiente paso sería atender al recién nacido. Lo hemos puesto después de la fase de alumbramiento pero en realidad sería atender al recién nacido ocurriría de manera simultánea la fase de alumbramiento. Como aspectos que hemos puesto a tener en cuenta sería fijarnos en la hora del nacimiento poner una vez que ha nacido piel con piel con la madre para así guardar el calor y también secarle con toallas para mantener caliente y muy importante es que si no disponemos de material estéril nunca se corta el cordón. Únicamente si disponemos de material estéril podríamos cortar el cordón y siempre lo realizaríamos con un fijamiento óptimo es decir, palparíamos el cordón veríamos que ha dejado de latir clamparíamos por dos extremos y cortaríamos por medio de las dos pinzas coge. También habría que realizar el test de AUCAR que simplemente mencionarlo porque ya muchos conoceremos este tipo de test que es para valorar la adaptación del recién nacido a la vida extraocterina en el que valoramos cinco parámetros circunstancia cardíaca, respiración, tono muscular, reflejos y coloración y que si nos da una puntuación mayor de siete el recién nacido tendría una adaptación satisfactoria. Ya por último, pues atender a la madre tendríamos que valorar una serie de parámetros pues más o menos cada 15 minutos tomaríamos las constantes pues igual si disponemos de algún tensiómetro podríamos tomar la tensión valoraríamos la altura uterina después de la fase de alumbramiento el útero se contrae lo que llamamos globo de seguridad se palparía la altura uterina sería de 0-2 que significa 0 altura de ombligo menos 2 traveses de dedos y palparíamos el útero como una bola de petanca que es, lo llamamos así, globo de seguridad se llama así para prevenir la hemorragia postparto valoraríamos también la hemorragia que puede ser la hemorragia postparto una de las complicaciones que nos podemos encontrar y más adelante vamos a ver algunas medidas de actuación en caso de que se nos presente esta situación y también sería recomendable valorar si la mujer presenta un globo vesical ya que si la vejiga se encuentra llena el útero tendría más dificultad para contraerse y ya por último pues tendríamos que trasladar al centro hospitalario más cercano de la gestante y del recién nacido y manteniendo siempre el recién nacido piel con piel con la madre evitando así su separación vale el primer punto que ha comentado Paula a la hora de atender un parto extra hospitalario es que siempre que sea posible hay que trasladar a un hospital a la gestante y os preguntaréis que cómo vamos a valorar esta situación si vamos a tener que atender el parto in situ si va a ser posible trasladarla pues para eso tenemos el test de Malinas que el test de Malinas es un test que como decíamos tiene como objetivo determinar si va a ser necesario tener el parto de manera in situ en el lugar donde nos encontremos o si va a ser posible trasladar al hospital de referencia este test de Malinas valora cinco parámetros la paridad de la mujer cuántos partos ha tenido esta mujer si uno, dos o tres o más la duración del parto cuánto tiempo nos refiero a la mujer que lleva ya con dolor la duración de las contracciones el intervalo de estas contracciones y si ha roto o no la membrana en cuánto tiempo lleva si ha roto la bolsa cuánto tiempo lleva esta ruta una vez que valoramos estos cinco parámetros en función del resultado pues podremos valorar si es posible o no trasladar a la mujer a un centro hospitalario si nos da una puntuación de más de siete o vemos que la mujer ya está empujando está empujando espontáneamente con la contracción deberíamos atender el parto in situ también en caso de que tengamos formación en tantos vaginales podríamos tomar como referencia esta tabla en el que según la dilatación y la paridad de la mujer si es primípara, secundípara, multípara nos estimaría un tiempo de parto y en función de ese tiempo de parto sabríamos si tenemos que atender el parto in situ o no por ejemplo si el tiempo de parto es menor de una hora sabríamos que tendríamos que atender el parto in situ y si el tiempo de parto mayor de una hora habría que trasladar a la mujer al centro de referencia como hemos dicho antes que solo se realizaría datos vaginales en caso de que se presente formación en caso de que sepamos valorar la intervención que vamos a realizar y siempre que sea posible ya sabemos que estamos en medio de nuestro hospitalario pero siempre que sea posible preferiblemente siempre hay que usar durante esos testes para aplicar el caso el test de Malinas hemos puesto un caso clínico nos encontramos a Mencho en un medio extra hospitalario de 16 años refiere de un abdominal intenso que lleva ya 8 horas de evolución nos dice que no ha roto la bolsa que ha avanzado una mucosidad rojiza y nos dice que le gole todo el rato está gritando continuamente y dice que se va a morir entonces ante este caso pues lo primero que deberíamos hacer sería calmar a la mujer pues observar si realiza pujos porque como hemos dicho si ya realiza pujos de manera espontánea habría que atender el parto in situ estaríamos ante un parto inminente y deberíamos de preguntarle para poder aplicar el test de Malinas pues bueno objetivar el intervalo de las contracciones veríamos que tiene contracciones cada 4 minutos y la duración de las contracciones que objetivamos que tiene una duración de 1 minuto además le preguntamos que se ha tenido anteriormente algún parto y nos dice que no que es el primero entonces aplicamos el test de Malinas nos daría una puntuación de 4 ante esta situación pues haríamos un traslado convencional hemos podido poner este caso porque sí que es cierto que hay veces que la actitud de la mujer nos dice que grita continuamente dice que se va a morir parece que igual es algo totalmente inminente ante la situación y la expresión de la mujer pero vemos que si valoramos el resto de parámetros se podría realizar un traslado convencional al hospital vale hasta aquí un poco la atención a lo que es el parto de nuestro hospitalario hay que destacar que si nos encontramos ante un parto de nuestro hospitalario probablemente curse de manera satisfactoria sin complicaciones pero sí que es verdad que hemos querido resaltar algún tipo de complicaciones que son infrecuentes y raras que nos podríamos encontrar pero no está de más que sepamos algunas nociones o que que sepamos un poco sobre este tema una de estas complicaciones es la distosia de hombros la distosia de hombros consiste en la impactación del hombro anterior del feto en la sínfisis pública nos encontraríamos ante una situación en que no podemos ayudar a la salida de los hombros y si nos quedaría retenido el feto dentro del útero ante esta situación podemos llevar a cabo una serie de maniobras de primer nivel la primera de ellas teniendo en cuenta en el medio en el que nos encontramos pues sería colocar a la mujer en posición de cuadrupedia para liberar el hombro anterior y también otras dos maniobras uno podría ser la mujer en decubito supino flexionar las rodillas o localizar la sínfisis pública y realizar una presión por encima de la sínfisis que serían estas imágenes que veis aquí a la derecha otra de las complicaciones es la hemorragia de postparto que ya hemos comentado que la hemorragia es un parámetro que debemos de valorar se consideraría hemorragia de postparto una pérdida superior a 500 mililitros de sangre si nos encontramos en una situación que no tenemos material pues deberíamos de realizar masaje uterino es decir con la mano a nivel abdominal realizar un masaje para favorecer la contracción del útero iniciar precozmente la expansión materna ya que con la succión del recién nacido la mujer se agregó citocina que es la hormona que facilita la contracción del útero y también deberíamos de favorecer la medición espontánea así la vejiga vacía también facilitaría la contracción del útero si disponemos de material pues las medidas que acabo de comentar también habría que canalizar dos vías venosas periféricas de mayor calibre 14 y 16 para administrar el volumen también sería recomendable sondar en caso de que la mujer no pueda realizar medición espontánea administrar oxígeno y un aspecto que a veces dejamos un poco de lado y es tapar a la mujer con mantas para así evitar la hipotermia y en caso de que dispongamos también aparte de material sanitario de fármacos pues fármacos de elección que se utilizarían en la hemorragia postparto si la oxitocina el metergín el hemabate el citotec y el ansafibrin vale y ya hasta aquí pues hemos terminado lo que sería la atención al parto extra hospitalario también queríamos comentar ya como para completar un poco la sesión y teniendo pues la oportunidad de poder decir pues algunas pinceladas sobre las urgencias obstétricas una de ellas sería el prolaso del cordón umilical que es una urgencia muy rara muy infrecuente pero que necesita de actuación inmediata el prolaso del cordón umilical se produce pues cuando el cordón umilical se introduce en el canal del parto por dentro de la presentación fetal en este caso pues había que colocara a la mujer en el tren de dengue y sería necesario introducir la mano en la vagina de la mujer para empujar la presentación hacia arriba y separarla del cordón y por último ya otra situación otra urgencia obstétrica rara que nos podríamos encontrar sería una parada cardiorespiratoria en la gestante como aspecto importante en una RCP materna sería que hay que lateralizar el útero hacia la izquierda para favorecer así el retorno venoso tendríamos que lateralizar el útero en aquellas gestantes que se conozcamos que son gestantes mayor de 20 semanas o que palpemos el útero ya a la altura del ombligo la relación con presiones de interacción sería igual que un adulto 30 una relación de 30 a 2 y si la situación de parada no se resuelve habría que tener en cuenta que habría que realizar una cesárea y que habría que mantener la RCP y el desplazamiento del útero hacia la izquierda y ya a modo de conclusión final queríamos destacar que el parto extrahospitalario es considerado una emergencia por presentarse de manera inesperada sin previa planificación y que todos los profesionales sanitarios deberíamos disponer de conocimientos y habilidades en la atención al parto extrahospitalario de ahí la sesión clínica que hemos presentado hoy que siempre que sea posible es prioritario el traslado de la mujer a un medio hospitalario y que nunca se debe cortar el colonomilcar sin material estéril y que si no presentamos formación no deberíamos de realizar datos vaginales productivos